Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. ¡Nicaragua! Cheney's Palacios Cornejo obtuvo la corona de Miss Universo 2023 el pasado 18 de noviembre. La diriambina ganó el certamen y por primera vez Nicaragua alcanzó ese título en 72 años. Pero detrás del triunfo de la joven de 23 años está la que hasta este 11 de diciembre se desempeñó como directora de la organización Miss Nicaragua, Karen Celeberti. Celeberti estuvo al frente de la franquicia por 22 años, pero ayer lunes tuvo que dejar la dirección de la misma en respuesta a la persecución desatada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su contra y de su familia. Todos los días me levanto con una inspiración enorme por hacer lo mejor por este país. No solamente por el esfuerzo que ponen las muchachas para venir desde todas partes del país y participar en Miss Nicaragua, pero también por promover todo el talento que está involucrado en la realización del proyecto. El triunfo de Cheney's y las celebraciones espontáneas tras la coronación le cayeron como un balde de agua fría a la tiranía que hasta acusó al Miss Nicaragua de usar ingenuos concursos de belleza para alterar la paz. El 23 de noviembre a Celeberti se le bloqueó la entrada a Nicaragua y ordenó el secuestro de Martín y Bernardo Arguello, esposo e hijo de la formadora de reinas. También allanaron la casa de los suegros de Celeberti y desde esa fecha se desconoce el paradero de los Arguello. Esa situación de persecución llevó a Celeberti a renunciar al Miss Nicaragua. La empresaria del modelaje dijo en su comunicado que el certamen creció siempre limpio de arraigos políticos. También remarcó la transparencia, el amor y el apoyo que por años expresó a cada una de las candidatas que participaron en el concurso. Ser directora nacional de este certamen es algo que me apasiona enormemente, pero más que una pasión, esto es un estilo de vida, porque se convierte en un propósito esencial para mí como mujer saber que puedo guiar a otras mujeres o al menos sugerirles qué es lo mejor para su vida. Pero al parecer el régimen orteguista no lo interpreta así, ya que sobre ella y su familia pesan acusaciones por traición a la patria, conspiración, lavado de dinero, crimen organizado, ciberdelitos y otra cadena de señalamientos criminales de los cuales ni la policía ni la dictadura de Daniel Ortega se han vuelto a referir desde el 2 de diciembre. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos Karen Celeberti deja la dirección de Miss Nicaragua en respuesta a la persecución estatal. Marlin Balmaceda consultó a abogados nicaragüenses, quienes analizan la situación que enfrentan los argüellos Celeberti frente a una dictadura que criminaliza, confisca y que ahora tiene como objetivo apoderarse de la franquicia del Miss Nicaragua. Ha llegado el tiempo de mi retiro, dijo Karen Celeberti en su publicación en Instagram para anunciar que se apartaba de la dirección de Miss Nicaragua, después que la dictadura Ortega Murillo desatara públicamente una persecución contra ella y su familia. La ira de la dictadura contra los argüellos Celeberti se produjo tras el histórico triunfo de la nicaragüense Cheney Palacios en el concurso de belleza Miss Universo. Es la humildad y aprender a agradecer las pequeñas cosas. La policía se encargó de montar una supuesta causa contra la ahora exdirectora de Miss Nicaragua, contra Martín Arguello y Bernardo Arguello Celeberti, por supuesta conspiración para alterar la paz e incitar al odio, la violencia y el terrorismo, causas que según se interpreta derivan de la organización de concursos de belleza. La renuncia de Karen Celeberti a la dirección de Miss Nicaragua es una prueba más de que el régimen no tiene límite sobre violaciones a los derechos humanos, adicionalmente de que la dictadura de Ortega Murillo ejerce un tan brutal cuanto corrupto control sobre absolutamente todas las actividades dentro del país. Es evidente que el impedimento para que regresara con su hija al país, además del secuestro de su esposo y su hijo por parte del régimen, son elementos de fuerte presión que la obligaron a declarar que la organización local del concurso de belleza no tiene vínculo alguno con actividades políticas. Como ocurre con la ilegalidad de los procesos supuestamente judiciales, el régimen mantiene en secreto la arbitrariedad represora que están sufriendo Martín y Bernardo Arguello. Quien habla es el abogado y secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos Álvaro Leiva. Refiere que la renuncia de Celeberti no puede verse lejos de la presión política en su contra por parte del Estado. En su publicación, la responsable detrás de Cheney de su triunfo, resalta que el Miss Nicaragua creció siempre libre de arraigos políticos, sin discriminar por raza, religión o región geográfica. Celeberti prefiere ser mesurada sobre la desaparición de su esposo e hijo, pero remarca que su familia ha sido trabajadora y honrada. No sé si el alcance que tiene la plataforma, pero el alcance que tiene Cheney es importantísimo. Es increíble cómo conecta esta criatura. Y yo le agradezco a Dios que tenemos una chavala bella, una chavala linda, que va a representar a este país. Una mujer digna, una mujer inteligente, orgullosa de sus raíces, muy humilde y muy sencilla. Para esta edición contactamos en San José, Costa Rica, al abogado nicaragüense y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena. Barberena asume que la renuncia de Celeberti obedece a la desesperación por la detención de sus familiares. La renuncia de Karen Celeberti es desde luego un reflejo del temor que ella tiene. Es una forma de la cual ella quiere o pretende, asumo, lograr la liberación o la escarcelación de su esposo y de su hijo. Obviamente es una respuesta a la persecución de la dictadura de Ortega Murillo en su contra, porque si no la estuviesen persiguiendo, pues ella no hubiese renunciado. De tal manera que sea una respuesta a la persecución. El tema es qué tanto esto va a generar una respuesta positiva de parte de la dictadura, en mi opinión. Ojalá que sí generar una respuesta positiva, pero no creo que la vaya a generar. Por la simple y llana razón que la dictadura no es racional, que la dictadura se ha erigido a un grupo criminal, es decir, de corte delincuencial, que no entiende de buenas voluntades, que solo sabe actuar en las vías de hecho, que solo sabe actuar por medio de la arbitrariedad, que solo sabe actuar por medio de la persecución, que solo sabe actuar por medio de la consumación de los dedos. En su despedida, Celeberti destacó el triunfo de Palacios en Miss Universo. Este año nos llegó la corona de Miss Universo, la primera de Centroamérica. Con mucho orgullo y esfuerzo, Cheney logró esto para todos los nicas, sin distinción alguna ni diferencias, la alegría de un solo sentir, resaltó. Karen Celeberti fue de vuelta a México, junto a su hija el 23 de noviembre. Oficiales de Inmigración le negaron la entrada a Nicaragua, pero ahora el régimen la tilda de prófuga de la justicia. La reconocida modelo dijo que una corona debe ser respetada como un logro de todos. Pausa y al volver profundizamos sobre la acusación contra esta familia, a la que la policía le sacó a relucir su supuesto historial por los actos cometidos de 2018 a la fecha. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos es solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Realmente ella ha logrado eso, casi que sola, porque tiene las características y las cualidades suficientes para conseguir una corona del mismo universal. Detrás de esta persecución a Karen Celeberti, la dictadura expone su interés de querer que los nicaragüenses asuman que nada puede moverse sin su autorización y que el que no se someta a su ley sufrirá graves consecuencias. Esto representa para Nicaragua una manifestación más del intento de control totalitario de la dictadura, de mandar mensajes que ellos deben y pueden controlar absolutamente todo, incluso los certámenes de belleza que denoten algún tipo de manifestación popular. El tema es que es infructuoso, porque no van a poder controlar todo. No van a poder controlar el sentimiento y la esperanza de cambio político y social del pueblo nicaragüense y no van a poder controlar digamos las movilizaciones que por determinadas razones la gente realiza como esta que se realizó hace ya casi un poco más de 15 días. En este contexto, el abogado Yader Morazán reveló que los magistrados de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, declarados sandinistas y abiertamente postrados ante la dictadura Ortega Murillo, se negaron, contra ley expresa, a tramitar un recurso de exhibición personal interpuesto en contra del director del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como la modelo por detención ilegal, en perjuicio del ciudadano Martín Arguello Leiva y su hijo Bernardo Arguello Celeberti, esposo e hijo respectivamente de la empresaria. La decisión de Celeberti podría responder a un sacrificio para frenar la opresión contra sus parientes. El hecho de que Celeberti haya renunciado a la dirección de Miss Nicaragua probablemente sea un esfuerzo por tratar de reducir el ensañamiento contra su esposo y su hijo, pero no significa que necesariamente la situación de ambos rehenes de la dictadura vaya a mejorar. Con esta nueva barbaridad, la pareja gobernante está reafirmando su mensaje de que tiene absolutamente control sobre Nicaragua y sobre los nicaragüenses, que nada se hace sin su visto bueno, que al igual que en el país, en su totalidad y la población, los criminales también secuestraron el concurso de Miss Nicaragua. Y esa deriva autoritaria se ha esparcido hasta dentro de la misma militancia y trabajadores públicos. El aparente mensaje que quiere enviar el régimen es que no dejará títere con cabeza. La dictadura, ese modelo de persecución, ese modelo de vigilancia, ese modelo de control está agotado y tan agotado está que tienen que perseguir a sus propios militantes, tan agotado está que tienen que perseguir a sus propios funcionarios y servidores públicos, tan agotado está que tienen que encarcelar a los servidores públicos y que tienen que realizar barridas de hasta más de mil despidos, digamos, para reacomodar sus fichas. Entonces yo creo que el modelo, ese modelo de control que pretende continuar imponiendo la dictadura está agotado, ¿verdad? Y el mensaje de esperanza, el mensaje de esperanza al pueblo de Nicaragua que vamos a lograr, sacar a la dictadura y a los servidores públicos que ellos van a ser unos actores importantes en ese cambio social. Los hechos han trascendido a nivel internacional. Anne, Jack Ayutatit, dueña de Miss Universo, la franquicia de belleza y modelaje más importante del mundo, mostró su solidaridad con Celeberti. A través de su perfil oficial en Instagram, Anne compartió fotos y un texto dedicado a Celeberti, donde afirma que su servicio al mundo es legendario y que la bondad en el corazón de la exdirectora es indescriptible. Anne comentó que lamentablemente cuando cae la oscuridad, todos tenemos que aceptar el destino y seguir adelante con valentía. Pero que el mundo siempre recordará que sacrificaste la vida de tu familia por la plataforma de empoderamiento femenino, te entregaste por la academia de liderazgo femenino llamada Miss Universo y siempre serás la primera mujer histórica de tu nación que hizo que una chica común y corriente de origen humilde conquistara el escenario del universo. Y eso es algo que tal vez no vuelva a suceder, advirtió la dueña de la franquicia. Las palabras de Anne se unen con la publicación de la organización Miss Universo, que también se solidarizó con Celeberti y destacó que actualmente no cuentan con ningún socio para la franquicia de Miss Nicaragua. También señaló que Celeberti y su equipo fueron más allá que un simple contrato con la organización Miss Universo, con lo que se interpreta que no delegarán la representación a ninguna otra persona, aunque la dictadura pretenda con acciones extorsivas apoderarse del evento de belleza. Igualmente, Miss Universo llamó a una resolución pacífica al conflicto que vive el país centroamericano. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.